Dice el caballo, la cámara chambera Como dice, esta noche para rajitas, la gente de Cacaluzuchi Y que suene la, tra, 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 traviesos y toda la... Dice, en el cielo, en el cielo, mande Dios En el infierno, Satanás, en el resto, dice Pregunto si tú sentí, en el fondo, parece caballito, sube Antón, el diente, parece Chabelo, Priscil, Conocio, Diablo, Dona, Lobito Parece peluche, ándale pistón, parece brando negro Un raponcito, Chacal, Chamacos, Locos de la 22, Brooklyn, Barrio Y al Tincran, Pobla, esta noche salón correnta Y que nunca me quedé Y que baile la lulú, y baile la lulú Viene escuchando Yo sé que te engañé, que no te valoré Que te hice tanto mal, perdóname mujer Quiero que regreses de nuevo junto a ti Siéntame en el cielo, angelitos En la tierra, puros malditos La chica, puros cafeteros Tanto mal, perdóname mujer Quiero que regreses de nuevo junto a ti Siéntame vacío, si no sé vivir, cuando se vuelve Y que retumen esos graves Y que retumbe el chamabón Como dice, parece pancito, burra, galleto Parece güero, cachorro, boa Parece chacal, ándale pichón Súpale pichón, ándale Parece ponchote, duendecito Esta noche puros cafeteros, tarvenzotes Niños locos Camacos locos de la 22 Pura rasota loca Y la brindona de Soto Osa Pacarote Barrio 13, chicos Cafeteros Parece sobra pasión Puro barrio 13 Morros Latosos Así nos dicen Algo de los juniors Esta noche para el Tony La cámara marcha Chochandera El Tony Martínez El flaco de oro Y escúchala El magnífico Boncho Escúchala Tony Esta noche Salón Coronita Pisa Y ahora El magnífico Cherokee Y no me arrepiento CTS Los llevamos en el pensamiento Para ese Mickey Almita Parece un caballito Para ese pichón Cafeteros Brando Pistón Diablo Anthony Con el conejo Voy Con el chabelo Tyson T Y todos los chamacos Rocos de 22 Puro blanco Y barrio Yersi Esta noche Así iniciaba La gente de Nueva York Y ya llegó ese chaneque Como dicen Esta noche Para mi comboche A veces me creen Si por mí Tú sentías algo Y esta noche Para el Chambas José Encontraste aquel amor Que pasaba Así bailamos No sé si me mentía Cuando decían que no me quería Bailamos sabroso Sé que te engañé Y que tú tienes una gran herida Y ya llegó esa bichota Me contaba Hoy nos cortaste Tienes una gran herida Y que nunca me quise Saludos para toda la razota Loco Y todos los chamacos Loco Puro 22 Puro 22 Soy Yo sé que te engañé Que no te valoré Que no te valoré Que te hizo tanto mal Salón Coronita Quiero que Para el Chamba José Siento un gran herida Para el chile brito Esta noche en la puerta Yo sé que te engañé Para el canelo No te valoré Que te hizo tanto mal Perdóname mujer Quiero que regrese De nuevo junto a mí Si de barro quieren saber Los vecinos se viven Con el sol 100% Razo, Diana Y que recuento Elizabeth, New York La gente de Nube, Ruse New Jersey Pa' todos Parece Mickey Pizones Frank Pichón Lando Trix Parece Cingüen Neves New Jersey Barrio de Altí, Gran Puebla San Juan de Luis Banalco Algo de los Yun Y el saludo se va Esta noche Juanito Live Muchas felicidades Morales TV Producción Luis Martínez Dali Soto Ahí está la bichota La bichota, bichota, bichota Así iniciamos Dice Somos lo que somos Cafeteros En grande raza loca 818 Puro barrio Esta noche Escúchala El magnífico Poncho Pérez En Nueva York Dice un saludo Pelón Por ese piojo Esta noche ya bailando La canta de San Panchito Si por mí tú sentías algo Así nos dice algo de los juniors Tal vez encontraste a tela Y que baile la bichota Yo buscaba ¿Cómo dice? No sé si me mentía Cuando decía que no me Esta noche para Rosy La secretión Así iniciamos Y que tú tienes una grana Bailamos sabrosa Me contaron Sonido Deseado Esa noche para el ninja Te quisiste 100% Samurai Como te quiero Para ese piojo Así nos dice algo de los juniors Bailamos Que te engañé Que no te valoré Que te hice tanto mal Perdóname mujer Quiero que regrese Con conmigo Siento un buen vacío Sin ti no sé vivir Por eso Esta noche para la Madrid La linda torre Para ese piojo Bueno a todos Esta noche Dice saludos Esperrón Dice para el piojo Para el pancito Para Rosas San Panchito Dice para María Esta noche Bueno continuamos Damos y caballeros Poco a poquito La gente Está llegando Hoy muchas felicidades Para todos ustedes La gente hermosa Que nos está acompañando